¡Mmm! ¿Esta? ¡Mmm! 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 Extraordinario Extraordinario Muy, muy bueno Abre la boca Muerde, muerde A ver, dame una, aquí una interesante para probar La agua y manto La chocoteja, la agua y manto Agua y manto deshidratado Agua y manto deshidratado Con un poquito de pisco Y chocolate bitter Agua y manto deshidratado con un poquito de pisco Y chocolate bitter No, eso lo tenemos que probar Hoy día no hay dieta Aparte yo nunca hago dieta Uy, esto está... Esto viene de campeonato Esto no ha probado, esto viene de campeonato Fíjate, un ratito Me molé el dedo No puedo, está sangrando Pues no puedo, es una mentira Sabores frutales A madera, a miel El aroma selvático de nuestro cacao Domina la escena con perfumes, esencias Y gustos nunca antes experimentados Solo por hoy No existen reglas Le voy a hacer un trago con chocolate ¿Cómo es eso? A ver Frisco, crema de leche Fruta, cacao Se llama Batubela Batubela Gracias maestro O sea, si este es Batubela Hay que ser Batman ¿No? Buenazo Buenazo En tu chocolate ¿En tu chocolate usas cacao peruano? Sí, sí Por más de tres años Estoy usando cerca de 30 toneladas de cacao peruiano Que es muy bueno Hay un poco de trabajo que hacer Por la... El campo tal vez Y el proceso post cosecha Con la fermentación Pero es Ahora Siempre Muy, muy, muy bueno ¿Qué hago? Lo que hemos aprendido en estos tres días Es que El Perú está en una posición única Para... Para obtener Un cacao de calidad Muy buscado Y utilizado por... Por chocolateros artesanales como ellos ¿No? Y me imagino que llegará el momento Muy pronto En que vamos a tener una marca nacional Que sea de calidad de exportación Para que los grandes cocineros Los grandes pasteleros Peruanos Puedan trabajar con un excelente chocolate Tenemos a Astrid Tenemos a Pedro Miguel Chafino Que son gente maravillosa Y brillante Que necesitan un buen producto nacional Para poder hacer su pastelería Y ese es el momento Que se está acercando Ya en el 2009 La cooperativa Tocache Recibió el premio en París Al mejor sabor y aroma De un buen cacao El mejor chocolate francés Premiado en el 2009 Es producido nada menos Que con cacao peruano De la región de San Martín La empresa suiza Que lidera El mundo chocolatero También ha halagado Las bondades del cacao peruano Ustedes saben que Lo orgánico es realmente Lo más importante Porque de alguna forma Comprar un chocolate orgánico Protegemos nuestros bosques Amazónicos Evitemos los pesticidas Entonces cada vez Entonces cada vez que usted Comprar un chocolate Cuiden que es orgánico Porque cuando no lo hacen Usted mismo Están destruyendo su propio bosque El primer salón del cacao y chocolate Ha llegado para quedarse en el Perú Y nuestro cacao ya se cultiva Para ser reconocido a nivel mundial Como uno de los mejores Y más aromáticos del planeta Que venga a Borbotones El chocolate peruano Y que siga la fiesta Que en la repetición Está el gusto Simplemente delicioso El chocolate peruano Es de calidad Ya el Perú es el primer exportador De cacao orgánico En el mundo Sigamos apostando Por el chocolate Por el cacao Es un cultivo Alternativo